Dice doña Andrea Van Boven desde Paraguay, que apellido doña Andrea, dice ¿Cómo puedo ayudar a una persona que se resiste a enderezar su camino? Pero muy en el fondo, su espíritu pide a gritos ayuda. Pastora, ella necesita palabras de consuelo. Pastora Consuelo, ¿qué le diría a usted? Bueno, yo le diría que el único que convence de justicia, juicio y pecado es el Espíritu Santo. Eso dice la palabra. Ahora, entonces yo clamaría por esa persona, ayunaría por esa persona, mejor dicho, estaría en la brecha de esa persona. Para mí eso es lo más importante. Yo pienso que decirle y volver a decirle, pues eso lo viven muchos padres cuando sus hijos se meten a la droga, cuando sus hijos se meten en problemas. Los papás a veces no hallamos ni cómo hacer, pero yo creo que el que sí sabe cómo hacer, el que sí lo puede convencer, que el que sabe la metodología que le va a funcionar es el Espíritu Santo. Entonces yo acudiría al Espíritu Santo y lo torturaría todos los días. Por favor, Señor, por favor, Dios, manda al Espíritu Santo, convencelo, convencelo. Yo creo que eso haría yo. ¿Torturaría al Espíritu Santo? Es lo que estás diciendo. Como la viuda y el juez injusto. De estar insistiendo. Todos los días y a todas horas, por favor, por favor. Sí, pero me parece excelente, pero a la persona no... O sea, si no quiere ayuda, no se puede ayudar a alguien que no quiera. No le decía nada. Aunque yo crea que a gritos lo está pidiendo. Sí. Bueno, dice a gritos, porque ella entiende que hay algo ahí. Perdón, pastora, Consuelo. Sí, yo lo pongo en la perspectiva que hay algo. Perdón, es que yo creo que es la perspectiva que yo veo en muchos padres. Pero los papás lloran, sufren, le dicen, le dicen. Y yo creo que hay momentos de callar. De pronto, un buen abrazo a un hijo. Y callarse y solamente clamarle a Dios. En oración, en el mismo sentido, Señor, por favor. Señor, si hay algún demonio, yo lo ato y lo saco. Señor, ayúdanos. O sea, yo creería que el único que funciona en un caso de esos es Dios. Nada más. A veces la mejor ayuda es no ayudar. A menos que haya un vínculo familiar y una dirección de Dios en usted tomarse sobre sí. La carga de tratar de traer a alguien. O de que entienda que Cristo lo ama y se va a convertir. Aclarando que para todos el predicar el Evangelio es un llamado para todos. Pero a mí me preocupa a veces que hay gente que se toma lugares que no les corresponden. Está Dios indicándole a usted que usted es la persona que Él quiere usar para traer a esa persona cercana a Cristo. Así que tenga mucho cuidado porque usted puede estar violentando su propia temporada con Dios. O donde Dios quiere que usted esté porque está tomando una responsabilidad que a usted no le corresponde. Yo creo que hay una estrategia general y una estrategia específica en estos casos. La estrategia general yo creo que coincido con la pastora de que el único que puede convencer y que puede hacer la obra internamente es el Espíritu Santo. Entonces, tomarnos el tiempo para orar, para interceder, para clamar delante del Señor por esa persona. Y lo segundo, creo que hay una estrategia en particular. No todos el Señor nos trata igual, ni llegamos a Cristo igual, ni por las mismas razones. Entonces, yo creo que creo en este pasaje firmemente que dice que con estrategia y consejo se gana la guerra. Así que tenemos una estrategia general, la oración, la intercesión, el clamor. Y también que el Señor nos dé una estrategia específica. Como dijo la pastora, tal vez un abrazo, un día tomarnos un café, un día escucharlo, un día acompañarlo a algún evento, ir a visitarlo cuando está en un momento difícil. Tal vez también pueda ser una estrategia que a veces se nos olvida que no solamente recetando la Biblia podemos conversar a las personas, sino que con actos de amor y misericordia podríamos también darles un buen testimonio. Entonces, creo que hay que tener esa mezcla que puede ser muy importante.